Bueno, Paulita, una valoración del partido. La primera parte muy igualada se ha decidido en la segunda. Sí, al final lo que nos ha sacado el partido adelante ha sido el trabajo, el trabajo del equipo, la constancia y que no hemos bajado los brazos en ningún momento. Hemos dado el 100% y se ha notado. Al final ellas han dado un pequeño bajón en la segunda parte y es donde nosotras hemos aprovechado a encajar los dos goles que ya nos han dado la victoria. Habíais hablado mucho vosotras en clave interna que si los derbys se ganan esta semana, que si era la verdad, que el otro día era un accidente. Se notaba que estáis muy enchufadas, ¿no? Sí, al final los derbys no se juegan, los derbys se ganan y es lo que hemos hecho, ganar. Aludio personal que hemos visto es muy, muy, muy intensa, muy eléctrica por la primera parte de esa banda izquierda. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, además estoy muy a gusto con este equipo, me gusta cómo juegan, me gusta la actitud y al final eso se transmite de unas jugadoras a otras y yo me he sentido con el equipo y así que al final el trabajo sale solo. Sale bien y empieza a valer la pena, ¿no? Esa ocasión en la que el representante y tú valoráis la opción de venir aquí al Baleares, venís, das ese paso, te la juegas, vienes, estás contenta. Sí, al final el Baleares es un equipo muy profesional y se nota tanto dentro y fuera del campo y estoy muy contenta de la decisión que he tomado. Bueno, ¿de quién te acuerdas hoy cuando se gana un derbi y se es titular y se participa? ¿De quién te acuerdas? Pues de mi familia, mi pareja, mis amigos, al final siempre están conmigo en las buenas y en las malas y de mi repre sobre todo. Bueno, y la última, esta semana como que vais a trabajar, mejor, ¿no? Cuando gana todo es más calmado, ¿no? Se trabaja con más sonrisa. Sí, al final el ganar siempre es una sonrisa para nosotras y se nota la felicidad y bueno, espero que siga así muchos triunfos más. Enhorabuena, Pablita. Muchas gracias.